FATOCHE Mira todo el bien que me has hecho, me quieres desviar pero sigo derecho La gente que ocupo la tengo conmigo, no haces daño FATOCHE Te crees muy ansiado al hablarme al enemigo, pero en mis espaldas cualquiera podría Te reto a quien no lees, frente a mi cara no tienes valor No tienes valor Mira todo el bien que me has hecho, me quieres desviar pero sigo derecho La gente que ocupo la tengo conmigo, no haces daño FATOCHE 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 FATOCHE